Adel confiesa que odia ser una celebridad y por eso constantemente pone límites con su vida privada. Hello Speakers, ¿cómo van? Adel es una de las artistas más queridas de las últimas generaciones, pues sus canciones han trascendido tanto que hasta ha sido considerada una de las voces más privilegiadas y hermosas de la historia musical, pues desde que era bastante joven su nombre ya estaba sonando por todos lados, además porque sus composiciones son tan íntimas que logran pasar todas las barreras posibles y tocar todos los corazones de los que escuchan su música. Sin embargo, Adel siempre ha tratado de mantener su trabajo, que es la vida pública y su música, un poco separada de su vida privada, por eso mismo la cantante ocultó tanto tiempo su propio embarazo, pues durante los siete meses no salió de su casa para poder mantener la noticia a salvo, dejó de entrenar y se dedicó a escribir canciones para su bebé. Y por supuesto, cuando nació su rostro lo mantuvo afuera del foco, incluso todavía lo sigue haciendo, pues para ella la privacidad es algo tan privilegiado que no le quería quitar esta posibilidad a su hijo de ahora nueve años. Es por eso que la misma cantante ha afirmado que odia ser una celebridad cuando ella solo está haciendo su trabajo, pues en su reino unido natal prácticamente el ser artista iba con un carnet de celebridad que nunca pidió. Y más que todo allá, le diera un permiso sin consentimiento a la prensa y a las personas para poder chismear y más allá de todo, creer que tiene la capacidad de juzgar y opinar de temas que no les corresponde, que es al final lo que más le molesta de todo. Sin embargo, es consciente que no puede apartarse de allí y tiene que aguantar este tipo de cosas, especialmente que su vida amorosa, la de su hijo y el resto, que uno consideraría privacidad, genera interés y sea un tema público. Sin embargo, no es algo que nos sorprenda, pues en el 2016 la británica posó para las cámaras de la revista The Rolling Stone, en donde explicó, me sigo sintiendo como una chica más de Londres, no siento que mi carrera sea mi vida, es un hobby. La gente cree que yo odio ser famosa y no es así, estoy asustada de la fama, creo que es realmente tóxica, afirmó Adele. Pues recordemos que para la muerte de Amy Winehouse, ella en algún momento de su vida pensó que podría llegar a lo mismo, pues su relación con el alcohol solía ser muy cercana y el acecho constante a los paparazzi y la prensa terminarían por enloquecerla. Es por eso mismo que ella siempre ha tratado de poner una barrera lo más alta posible, aunque muchas veces no lo consiga. A pesar de ello, Adele ha estado muy abierta a que la prensa entre últimamente a su casa por obvias razones y es precisamente la promoción de su nuevo álbum que saldrá precisamente mañana 19 de noviembre. Y realmente se ha visto amable y abierta frente a contar detalles de su vida que quizá cayó mucho tiempo, mientras atravesaba su divorcio con Simon, los momentos de tragos de más, de depresión y de ansiedad y por supuesto la pérdida de peso que sorprendió a todo el mundo. Así que Spikers, déjenme saber qué piensan de lo que dijo la cantante sobre ser celebridad. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento lo más viral. ¡Gracias! ¡Gracias!